hola gente que tal como estáis y dax esta vez os traigo un vídeo de gta en el que como habéis visto en el título del vídeo si es un no sé si será nuevo o no pero por lo menos para mí quiero compartirlo esta forma de pintar el coche y vamos no me andan más rodeos y vamos a enseñaros como es para empezar pondremos un grafito un color mate que diga pondremos un gris hombre si queréis poner un negro ponéis un negro pero se va a notar menos el color secundario y nada y ahora lo que tendremos que hacer será irnos a metalizado bajarlo unos cuantos y nos a luces cambiar a la de serie ponemos la nuestra otra vez nos vamos después otra vez a pintura color principal inacarado y ya le podremos poner a nuestro mate un nacarado y ya qué recomendaciones os doy o bueno nos miramos de aquí a la ropa está muy bien pero en especial el que me gustó a mí mucho que es como debería haber puesto este coche es el verde 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 de gasolina este verde chillón que como veis queda muy bonito el coche de hecho se lo voy a poner y vamos a salir un momento a ver cómo queda queda muy muy bonito el coche no sé si lo podéis apreciar bien vamos a salir un poquito aquí que dé más la luz si no lo ha hecho la nadie como podéis ver queda un contraste muy muy bonito y nada vamos vamos a probar más colores para que vosotros podáis ver de nuevo el proceso y ver de paso más combinaciones de colores posibles vamos a ver entramos cogemos pintura nos vamos a un mate y ponemos el gris odio de nuevo por ejemplo en el gris claro resalta más lo que sería el color secundario que el gris así que no lo recomiendo porque no queda muy bonito y bueno vamos aquí después nos vamos a metálico y metálico no perdón me equivocado nos vamos a gris nos vamos después a metalizado bajamos unos cuantos nos salimos de pintura nos vamos a luces y a luces ponemos las de serie y ponemos las de seno nos vamos nos vamos de nuevo a pintura color principal y nacarado y ya podremos nacarar poner nacarado el mate y otro color muy bonito que queda es el rojo como he puesto antes que ya aquí como guste más es más nítido más fuerte yo el que recomiendo es el rojo fórmula que destaca mucho más el color y que yo se lo tengo puesto y yo se lo voy a dejar vamos es que hay un montón de colores aquí podéis ver el rosa queda muy bien el naranja queda muy bien el amarillo yo de hecho se lo voy a dejar ya verde aunque este este amarillo el melón queda muy muy chulo estoy dudando estoy dudando estoy dudando voy a dejarse el amarillo el melón sí porque queda muy muy bien y ya vamos a salir un momento vamos a ver cómo queda a la luz el coche yo creo que queda hasta mejor que con el otro interesante muy curioso el coche y nada pues vamos a volvernos y ahora cortecito bueno y pa y ahora vuelvo y bueno gente estamos ya aquí en mi casa estamos aquí viendo otras posibles combinaciones que este por ejemplo en el cheetah que me parece que fue un negro con un con un naranja manacer que queda muy muy bien después aquí tenemos este que es un metalizado con nacarado que se lo sabréis el truco como todo el mundo y aquí veis como queda los idis de bien con este rojo le da un puntillo ahí más de intensidad y nada gente si os ha gustado el vídeo me gustaría que lo valorara ahí que les le dais y like favoritos y hasta luego adiós i feel paralyzed Gracias por ver el video